Hola, van los gavilanes hacia aquella ranchería Y van a ver una polla que se llamaba María Era una hembra muy hermosa, por eso la pretendía Pero a todos les decía que nomás a Juan quería A rancho llegó un hombre y al estante le gustó Se acercó y le habló de amores y ella le dijo que no El hombre no ha acostumbrado que le dijeran que no Saco su pistola, escuadra, con la muerte le amagó No lo puedo complacer, soy una mujer decente Antes de que seas tuya prefiero mejor la muerte Y sin pensarlo dos veces Aquel hombre disparó Y a la pobre de María La vida le arrebató Y después que la mató Al instante lo rodearon Toda la gente del rancho Allí también lo mataron Y sigan los gavilanes Volando la ranchería Volando la ranchería A visitar esa tumba Donde descansa María María